Yo, Jaime Allan, te acepto a ti, Elena del Carmen, como mi esposa, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Elena del Carmen, te acepto a ti, Jaime Allan, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios no es Dios, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste. Dios no es Dios no es Dios no es Dios no es Dios no es